Este paisaje del Parque Baconao es una de las atracciones que aprecian los huéspedes del club amigo Carisol Los Corales. Operado por el grupo hotelero Cubana Can, ofrece una variedad de servicios divididos en dos instalaciones. Con categoría tres estrellas, este hotel mantiene un alto estándar de repitencia, como lo confirma el ambiente familiar entre trabajadores y clientes. El hotel cuenta con 300 habitaciones, de ellas tenemos 28 bungalows y 46 junior suites. Está distribuida en cada sección, una en la sección de los Corales y otra en la sección de Carisol y 236 habitaciones estándar. Está focalizado en la calidad de los servicios, en la mejora continua, constante del producto. Es un hotel que opera fundamentalmente con el mercado canadiense, que es nuestro principal mercado emisor. Operamos también con el mercado alemán y nuestro mercado interno. Sonwey es uno de nuestros principales turoperadores y con ellos tenemos un proyecto, un programa llamado Viva Cuba, que incluye una serie de actividades que hacen que el cliente venga a la instalación buscando un gancho de cubanía, de conocimiento, de actividades netamente cubanas, criollas y se sienten muy complacidos con este servicio. Marlenis Moreta, una ex bailarina de los carnavales de Brasil, junto a su esposo, encontró en este sitio un entorno similar a su país de origen. Adoro el lugar, adoro el ambiente, adoro las cubanas, que son lindas, son buenísimas, son muy simpáticas. Y yo estoy me sentiendo muy bien aquí. El clima es perfecto, la gente es buena, las habitaciones son impecables, el servicio, ¿qué más puedo pedir? Estuvimos en muchos hoteles en otras partes de Cuba y eran buenos, pero este lo encontramos excepcional. Entre las propuestas de la instalación, la presencia de estos body art del proyecto Ojos Teatro cautiva la curiosidad de cada huésped. Como parte de los convenios del Ministerio de Turismo con Cultura, la compañía Ojos Teatro también está insertada en la promoción de los talentos culturales. Se ve la calidad, es aplaudido y recomendado incluso porque hemos tenido, no han llamado porque hay turistas que han solicitado dónde están las estadas, dónde están las estadas y hemos regresado de nuevo al hotel donde hemos estado, sobre todo aquí en Sierra Mar. Hemos tenido una aceptación grandísima. Un sitio propicio para el romance, el trato personalizado combinado con el exotismo de su vegetación, son motivos que auguran el pronto regreso de quienes ya sienten este hotel como un hogar. Desde Santiago de Cuba, Yadiana Torres, Cuba Visión Internacional.